Hola runeantes, mirad hasta donde hemos venido para presentaros uno de los pelotazos del año, las Nike Pegasus Trail 3. Una silueta que se renueva año a año y que nunca deja indiferente a nadie. ¿Por qué? Porque a una, materiales de mucha calidad, con una estética rompedora, que hacen de ella una combinación explosiva. Vamos a verla. Si tuviera que definir estas Pegasus Trail 3 en pocas palabras, serían versatilidad y eficiencia. Y es que, este rediseño de una gama que se está haciendo un hueco más que importante en el mundo del trail running, llega con el sello de calidad de la casa norteamericana. ¿Qué cambios podemos apreciar? En primer lugar, su peso, de alrededor de los 320 gramos. Sí, está por encima de esa barrera de los 300 gramos, pero reduce en más de 10 el peso con respecto a sus antecedoras, algo que es palpable y que sí, era un reclamo, digamos popular. En esta ocasión, estamos ante un modelo algo más ligero, pero que no pierde esa consistencia que te aporta seguridad en carrera. Por otra parte, algo que también es muy distinguible es la desaparición de ese acabado en la zona del tobillo con forma de calcetín, que recubría la articulación. En este caso particular, estoy contento con el cambio, ya que esto ha provocado que la talonera sea un pelín más alta y en términos de sujeción haga un mejor trabajo, a mi parecer. Además, unido a ello, se ha disminuido el tamaño del tirador de la talonera, haciéndolo más eficiente y duradero. Otros cambios a destacar son, por ejemplo, la construcción de la horma, algo más ancha en la zona del antepié, para aumentar el confort en carrera y que, sobre todo, va a permitir ganar estabilidad en la pisada, o los refuerzos en la zona de la cordonera. En cuanto a lo que puede ser más habitual en esta silueta, encontramos un drop de 9,5 mm, con una media suela de espuma Nike React, que, como ya nos tienen acostumbrados, ofrece una amortiguación reactiva y estable, para favorecer transiciones suaves, incluso para corredores de peso medio-alto. La suela se mantiene con un dibujo multidireccional y poco prominente en su taqueado. ¿En qué se traduce esto? En que vamos a poder utilizarla en una amplia variedad de terrenos, desde los más técnicos hasta senderos y zonas más verdes. Quizá el punto más débil es el comportamiento en terrenos grasos o embarrados, pero recordamos que Nike ya tiene siluetas más específicas orientadas a este tipo de superficies, como pueden ser las Wild Horse. Por lo demás, en esta Nike Pegasus Trail 3, tenemos un napper muy similar al de sus antecesoras, caracterizado por su buena transpirabilidad y un gran ajuste, en la que además encontramos buenos refuerzos, sobre todo el característico de la puntera, que protegen el pie en carrera. Así que ya sabes, si te gustan estas Nike Pegasus Trail 3, pásate por runea.com, como siempre, compara precios y hazte con ellas. ¡Suscríbete!